Caminos que ya anduvimos Es imposible volver a andar Yo era un pecador del mundo Hoy me arrepiento, no vuelvo atrás He encontrado el camino El que me puede a mí salvar Hoy camino con mi Cristo En oración voy a su altar Pensaba que yo podía Todo en el mundo de resolver Sin saber que había un Cristo El que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo El que me daba de su poder Hoy canto a glorificar Glorificar con su gran poder Porque si no tiene a Cristo Nada será usted sin Él Hoy canto a glorificar Glorificar con su gran poder Porque si no tiene a Cristo Nada será usted sin Él Pensaba que yo podía Todo en el mundo de resolver Sin saber que había un Cristo El que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo El que me daba de su poder Todo en el mundo de resolver No ser de muerte Todo en el mundo de resolver En el mundo de resolver Y empezaba de su poder Creo que yo había un Cristo Gracias.